Hola a todos, soy Timestrife y estamos en AFK Arena y no puedo gritar mucho porque no sé qué le pasa al micrófono y si grito demasiado. Se satura, esto ha sido a raíz de la cámara, pero no sé si tiene, a ver, supongo que tendrá algo que ver, porque no creo que haya sido algo rollo casualidad de que justo pongo la cámara y de repente el micro empiece a fallar. Entonces, tal vez, porque ya he intentado volver a la cámara anterior y el micro se sigue escuchando un poco saturado cuando hablo muy alto. Entonces, mi puta idea, chavales, yo seguiré aquí un poco toqueteando algo, miraré por internet a ver qué puedo hacer y a las malas pues me compraré otro micro y si no funciona nada, pues me pegaré un tiro en el ojete y a ver dónde termina la bala. Dicho esto, dos cositas bastante interesantes, bueno, tres, de hecho, vamos a hablar de tres. La primera, en el vídeo, hace dos días subí un vídeo, ayer no subí ninguno porque estuve liado y al final pues no me dio tiempo. Me hablasteis, me dijisteis, y la skin de Rowan, y la skin de Rowan, y la skin de Rowan, yo no sé qué tipo de imagen tengo, pero vamos, si hubiese salido la skin de Rowan, pues obviamente saldría en el propio vídeo y como veis, pues la propia imagen, la propia skin de Rowan no está todavía. Tranquilos, vale, tranquilos, que el momento en el que aparezca la skin de Rowan, vamos, te va a aparecer hasta en la sopa. Te voy a poner skin de Rowan, skin de Rowan, skin de Rowan, skin de Rowan, así todo el rato hasta que te canses de la skin de Rowan. Entonces, si no apareció, pues obviamente es porque no estaba. Dicho esto, otra cosita es que se están viendo, se ha datamineado algo sobre un futuro, bueno, futuro, más que futuro, bastante presente, dimensional, nuevo, que va a aparecer. Ya os digo, no es, no se sabe aún, ¿vale? No está confirmado, pero entre lo que pone aquí, que vamos a leerlo, ¿vale? Ahora mismo vamos a leerlo todos juntitos, a ver, taberna noble, pim pam. Ya sabéis que el tema de Dolly, pues cuando llegamos aquí, es decir, hay muchos rumores sobre una misteriosa cabaña en lo más profundo del bosque que aparentemente ha estado deambulando por ahí. Espero que la asociación de cazarrecompensas que fue a investigar regresen sanos y salvos. Esto es interesante en general, pero de esto hablaremos mañana. Haré un vídeo bastante extenso sobre esto de aquí, que seguramente sea el siguiente dimensional. Así que, si queréis que lo suba, pues petáis de likes a este vídeo como tal. Pero hoy lo que vamos a ver es, esto ya lo vimos, ¿vale? El tema del sombrero de mago y la gira del circo, pero hoy ha aparecido en el servidor beta Héroes de Esperia, que es este eventito, el cual, pues ya conocéis. Y, bueno, han aparecido algunas cositas nuevas y es de lo que vamos a hablar, o es lo que vamos a tratar como tal, ¿vale? Ya sabéis que de normal, en la anterior, ya había una serie de bufos a las clases y ahora, hasta donde yo sé, solo hay un único bufo, porque los demás no tienen, que yo sepa, y es este bufo de aquí. Dice, los héroes aliados que reciben curación tendrán su daño reducido en los siguientes 10 segundos por un 20%. Durante ese tiempo, si un héroe aliado Exerts, no sé qué es, pero bueno, que supongo que afecta, ¿no? Bueno, no afecta, sino que hace un control de efecto, es decir, le provoca algún tipo de stun o algo así a un enemigo, el enemigo afectado recibirá un 20% más de daño en los siguientes 8 segundos y será incapaz de recibir ningún tipo de energía. Este efecto no puede ser estaqueado. Es decir, que ahora mismo en este héroes de Hesperia han nerfeado las propias curaciones, ¿no? Porque, vamos, a lo mejor soy imbécil y no lo he leído bien, pero los héroes aliados que reciben curación harán o tendrán, ¿no? Will have their damage reduced in the following. Bueno, que el daño que hagan supongo que se reducirá. No creo que sea que el daño que les hagan a ellos, ¿no? Porque entonces sería el daño que reciben, ¿no? Pero si es el daño, su daño, their damage, entonces es el daño que ellos hacen, ¿no? Y los reducen un 20% durante 10 segundos. Entonces, curaciones, tener curaciones en estos héroes de Hesperia no es la mejor opción ahora mismo, ¿vale? Entonces, veremos, veremos a ver qué tal funca todo esto. Igualmente también, el tema de la cámara. He hecho algunos retoques de iluminación y demás. Si os gusta este rollo, pues dejádmelo ver, ¿vale? Ya sé que el propio audio no va a ser el mejor, digo yo, pero este, en teoría, tendría que, al menos de forma visual, tendría que estar bastante bien. Pero bueno, dejadme en los comentarios. Juntos mejoraremos. Así que, bueno, aquí están las recompensas. Ya sabéis que hay nuevas zonas de leyenda. Antes solo había esto, solo estaban los mejores 100, que simplemente los mejores 100 entraban a leyenda. Y ahora, pues han metido los mejores 500, que, como veis, no cambian las recompensas, simplemente cambian, pues, las medallitas estas que les van a dar, que, bueno, a mí me vale verga. Pero bueno, aquí lo vemos. Los mejores 2000 pueden entrar en leyenda. No creo ni siquiera que intente llegar a leyenda como tal. Yo me quedaré en diamante 1 y ya está. A lo mejor si me pongo un poco revoltoso y me pica o me escuece un poco el ojete, pues a lo mejor intentaré llegar a maestro, pero de normal yo creo que me quedaré en diamante 1 y a pastar, ¿vale? ¿Cómo funciona en este evento? Pues es bastante facilito. Yo le voy a dar a unirse porque, bueno, no me he unido todavía. Plata 1, ¿vale? Te pondrán en un rango, dependiendo, pues, de tu poder y cómo quedaste en la anterior. Si la anterior no lo hiciste, pues, dependerá de tu poder y ya está, ¿vale? Y simplemente apareces aquí y tienes que seguir avanzando. Muy importante cuando empiezas, que la gente a veces no lo ve, porque tú puedes ir bajando y puedes pillar todas las recompensas. Pero aquí a la derecha tienes un botoncito que pone recolectar todo, pues pinchas y todo lo anterior, todo lo anterior, ah, en este caso yo, plata 1, pues me dará todas las cositas, ¿vale? Lo pinchamos aquí y volvemos a subir. La idea es ir avanzando, ir enfrentándonos a enemigos y cuando ganamos, pues nos darán las copas que aparecen aquí al lado, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, pues sobre todo las formaciones defensivas que vayas a poner y a la hora de atacar, pues es importante saber cuál es tu poder, ¿no? Porque te engloba el poder de los tres equipos. Entonces tú básicamente tienes que venir aquí a tabla de clasificación y tú aquí ves el poder tuyo que tú tienes, que es 8.271 en mi caso. Entonces yo pincho y ya sé que tengo que darle a la gente que esté por debajo de 8.271, que en este caso de momento, pues no es mucha gente, ¿no? Supongo. Ah, mira, ahí había uno de 5.000, voy a ver si puedo, a ver, 10Ks, 9, 9, joder, no hay nadie aquí, mira, 4, ¿vale? Este bra, bra se va a quedar sin bra, así, le damos, ¿vale? Este sería el único bufo que hay, ¿vale? El bufo de clases, a ver, vamos a pinchar aquí a ver qué hay. Stage 1, cuando el valor combinado de todas las formaciones es equivalente a 1,5 veces la del enemigo, el daño será incrementado un 15% y la tenacidad da la incrementada. Esto entiendo que es para reventar, ¿no? Cuando estás muy por encima en poder, pues para que sea más fácil reventar, entiendo. La capacidad de combate actual es igual a 1,9 veces la del enemigo, boom, en la boquita, claro, porque mira, es que no han hecho nada, ¿no? No han hecho nada, esta gente, esta gente está un poco crazy, ¿no? Bueno, entonces le vamos a dar y vamos a ver si podemos ganar en algo. A ver, supongo que está hecho también en parte para que si tú eres mucho más fuerte que el enemigo, pues que no haya sorpresas, ¿no? Que a veces pueda haber alguna que otra sorpresa y pum, hemos ganado, hemos conseguido las copitas, que no sé de dónde me aparecen ahora, ¿vale? Y, bueno, pues así como tal, podemos seguir intentándolo. Mira este más 41 copas. Pues pinchamos, le ganamos, imaginas que pierdo, estaría guapo. Le ganamos y a otra cosa Butterfly, ¿no? Aquí estamos. Y avanzamos al siguiente. Y ahora veremos la animación de cómo avanzamos. Y al avanzar aquí, pues podremos conseguir la siguiente recompensa, que es esta de aquí. Pum, le pinchamos y ya está. Y así todo el rato, este sería el evento. Consejos y cositas. No te lo tomes tampoco muy en serio al principio, porque esto, como siempre he dicho, esto es como, imagínate que hay un incendio en unos grandes comerciales, en un centro comercial, ¿no? Pues que digamos que por mucho que corras, si tienes un montón de gente delante, pues no vas a poder pasar, vas a tener que ir a buen paso, pero digamos que no vas a poder abrirte paso ahí a hostias con la gente. Vas a tener que esperar y punto. Entonces, la idea es, o como cuando el Titanic se hundió, mujeres y niños pequeños, pequeños, mujeres y niños primero, ¿no? Pues entonces, y tú, como eres el gordo granudo, vas a ir el último. Entonces tienes que esperar a que las mujeres y los niños pasen y se salven, y tú, el gordo granudo, ya entras el último. Pues esto va a ser igual. En plan, no vas a poder avanzar mucho si las ballenas, por ejemplo, todavía no han avanzado, o la gente que tiene más poder que tú, no ha avanzado lo suficiente. Porque por mucho que quieras avanzar, te vas a encontrar con gente muy tocha, y luego esa gente te va a decir, a ver, chavalito, ¿dónde estás? ¿A dónde te crees que vas? Te van a empezar a atacar y te vas a ir a tomar por culo. También, el tema de los ataques, vamos a ver una cosa. A ver, yo recomiendo que a priori, simplemente, pues vayáis utilizando las gratis, y ya está, no utilicéis nada más. Y, de vez en cuando, si os apetece, pues podéis ir comprando. Si lo que tenéis pensado es, en un futuro, rushear, es decir, el último, la última, esto, rushearla, es decir, el intentar subir lo máximo posible, pues sí que es cierto que podéis ir comprando los diamantitos estos, para que luego, pues eso, no tener muchos boletos, y poder el último día gastarlos todos, ¿no? Pero, bueno, de normal, si no os apetece rushear, pues tampoco hace falta que compréis esto, ¿vale? Pero, bueno, y esto sería básicamente todo, realmente, es decir, los Eros de Hesperia es algo que ya ha ocurrido con anterioridad, es decir, ya es un evento bastante cíclico, que aparece cada 3 o 4 meses, y es un evento el cual no está nada mal, realmente tampoco supone una locura de tiempo, y, en general, tiene unas recompensas bastante, bastante interesantes. Así que nada más, mañana le daremos al tema del nuevo, del nuevo dimensional, que, sin tener mucho que ver, tiene que ver algo con The Witcher y la cultura escandinava. Así que nada más, espero que os haya gustado, un besito en ese ojete tan rico que tenéis, escucháis muchos ruidos porque la vida es una mierda, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!